En primer momento nosotros obtuvimos esta información donde el Ministro Aranguren manifiesta que la hidroeléctrica de Lewis no tendría ningún tipo de permiso absolutamente para nada. Nos enteramos también que la Senadora Odarda habla también sobre este tema porque hay una ley provincial que está diciendo que esta electricidad que se sacaría de la hidroeléctrica de Lewis tendría que servir para solucionar el tema del Bolsón. ¿Qué decimos nosotros? Que no estábamos equivocados. No hay permisos, no hay impacto ambiental, no hay autorizaciones, no hay permisos de nación, no hay permiso de provincia porque el Gobernador salió a plantear que iba a hacer una ley o a presentar un proyecto de ley en la legislatura para tratar de blanquear todo este tema con el cambio de trazo, del tendido eléctrico, con todo eso no hay algo que lo ampare. Nosotros creo que teníamos razón o tenemos razón en plantear que esto no nos va a solucionar nada, que esto solamente es un servicio para que esta empresa pueda vender la electricidad al interconectado. Y si ustedes leen la nota, el Ministro plantea que vender al interconectado no significa que le solucione el tema ni al Bolsón ni a la Comarca Andina, significa que le va a vender al interconectado nacional para la nación. O sea, nosotros no nos vemos beneficiados absolutamente con nada con este trabajo que se está haciendo, esta obra que se está haciendo, es solamente para que esta empresa gane la plata que va a ganar con el vendido de los megavatios al Estado Nacional. Bien, y en definitiva, por el momento Nación no tiene absolutamente ningún proyecto presentado. Nación no tiene ningún proyecto, la provincia tampoco porque el gobernador no presentó ningún proyecto de ley, no se trató todavía el tema de lo que solicitamos nosotros con un proyecto de la expropiación de la central hidroeléctrica. El gobernador muy irónicamente dijo que lo pague Ramos Mejía. Si nos dan un préstamo desde la provincia yo creo que lo podríamos comprar porque el tema es que al Bolsón no le queda nada. Yo el otro día estaba charlando con una de las personas que está en el tema de la obra, que me recriminaba, el tema de que no nos podíamos meter con eso porque había 10, 15 personas que estaban trabajando, y yo lo que le planteé es que la intención mía particularmente no es que la obra se frene, lo que pretendemos nosotros es que no nos mientan, lo que pretendemos nosotros es que nos entreguen los informes, ver si se pagó en la municipalidad lo que se tiene que pagar por una obra de esa envergadura. Todavía no nos presentó el ingeniero Abraham ni el Poder Ejecutivo lo que le solicitamos desde el Consejo Deliberante, que tampoco fue votado por unanimidad. Lo votamos tres concejales en positivo, que fue el concejal Cortés, la concejal Monsalves y yo, dos abstenciones y dos negativos. Lo que yo planteo ahora es que vamos a volver a intentar con otro pedido de informe y si no, desde la presidencia de la Comisión de Planeamiento vamos a pedir la interpelación del Secretario de Obras Públicas, del Ingeniero Abraham, porque todavía no tenemos nada, sale esta información del Ministro, sale esta información de la Senadora Odarda planteando el tema de que la ley provincial diría que tiene que dejar energía para el bolsón, tiene que solucionar el tema de los vecinos, de los comerciantes, de los cabañeros, de la comarca y esto no es así según el Ministro. Entonces, queremos explicaciones y queremos simplemente que esto se clarifique, que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Este gobierno municipal y provincial se japta de que son transparentes y hasta el momento yo no veo que haya transparencia, por lo menos en este tema, que es tan importante para los vecinos de la localidad. Estamos jugando con la gente, estamos jugando con la necesidad del verano, del invierno, de los cortes de electricidad, yo creo que las cosas tienen que ser serias. Mario, usted me decía de que Lago Escondido, en estas condiciones, debería la empresa pagar por el uso del espacio público de nuestro ejido del territorio al municipio, a la gestión actual. ¿Usted no tiene información si hay algún tipo de pago al municipio del Bolsón o algún tipo de elementos que se vayan a donar al municipio de esta manera, como forma de pago? No, mira, en primer lugar, nosotros no necesitamos ninguna donación. Lo que pretendemos nosotros es que se le devuelva a la localidad por el uso que se hace. Fíjate, el gobernador planteó que va a recibir regalías, ¿no es cierto? El 16%, el 14% y el 12% por la electricidad que se venda. Al Bolsón no le queda nada, el Bolsón tiene que cobrar un porcentaje por la obra, por el total de la obra. No me consta si entró porque no nos traen informes. Yo creo que no se debe haber pagado porque si no, no se hubiesen trasladado eso, aunque sea. Pero nosotros no le estamos pidiendo a la empresa el agua escondido o a quien sea que nos done algo, que nos regale algo. Acá están usando el agua del Bolsón, la provincia la concesiona a 30 años y gana la provincia y quien hace uso de este recurso que es nuestro. Y la localidad no tiene nada. Yo en un momento planteé que nos hagan una planta depuradora, qué sé yo, no sé, que vuelquen algo. Un intercambio de obras, ¿no? Un intercambio, algo. Y después surge el tema de la expropiación porque estamos hablando de un montón de dólares. Estamos hablando de que la provincia se podría hacer cargo de este servicio. Y estamos hablando de la soberanía, de no regalar, ni vender, ni ceder, ni donar más nada, ni concesionar más nada. Manejarlo nosotros, que el recurso es nuestro y manejarlo desde la provincia. Yo creo que este gobierno provincial está en condiciones de llevar adelante esa administración. No nos consta nada porque no hay información. Por eso es que te reitero que vamos a hacer un nuevo pedido, ya con 5 días de tiempo, para que la Secretaría de Obras Públicas nos informe. Y si no, vamos a... Con un tercio de los concejales se puede pedir la interpelación del funcionario y creo que no queremos llegar a eso. Lo que pretendemos es sentarnos y ver qué documentación hay y en qué podemos colaborar desde el Consejo Deliberante para que las cosas se hagan bien. No pretendemos ni frenar la obra. Lo que pretendemos es que las cosas sean claras y transparentes. Como este gobierno está planteando que es transparente. Entonces, bueno, que presenten los papeles, que paguen lo que tengan que pagar, que cedan lo que tengan que ceder y que las cosas sean claras. Nosotros tenemos un caso de una familia de Maginahogado que para tener la electricidad en su campo tuvo que ceder un pedazo para que Dersa después tenga que pasar por cualquier corte que haya de cables o algo. Yo creo que no hay nada cedido. En los campos por donde pasa también este tendido. No sé si hay autorizaciones. Yo creo que no hay nada porque el gobernador está planteando que va a ser un proyecto de ley para blanquear esto o para ordenar esto. No tenemos nada. Ni en la provincia, ni en la localidad. Y estamos esperando que nos llamen de la provincia los legisladores del Frente para la Victoria para presenciar la comisión donde se trate la expropiación de la central y de Lago Escondido. No tenemos nada.